Más de una decena de motocicletas fueron ocupadas por la Policía Nacional la mañana de este sábado en el sector de los semáforos de El Dorado. Esto es parte de un cotidiano operativo que implementa la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la prevención de accidentes. Hay conductores, hay motorizados que pueden sentirse acosados por la policía o algo, pero por otro lado si le ves el lado amable, un trabajo que debe hacerse, pues usted sabe que hay un montón de tipos que andan de manera irresponsable o ilegal. Me pareció excelente a mí pues, así para evitar accidentes, así tener un mejor control de todos los motorizados, que no anden ilegales y que está bien lo que está haciendo la Policía. Los oficiales de tránsito de la Policía Nacional chequeaban la documentación de los motociclistas y del medio de transporte y a quienes no portaban licencia de conducir, circulación, seguro obligatorio y si la categoría no correspondía al vehículo, este era ocupado y trasladado al depósito municipal. Está bueno, está bueno que se lleven al que ande ilegal, mano. ¿En qué ayuda este? ¿Este papeleo? Por los robos, amor, por los robos. Sencillamente, vos sabes que el que ande ilegal, chiva. ¿A quién se molesta así que los chequeen? A mí no, a mí no me molesta, está bien, de todos modos, mirá, eso es un chequeo normal de la Policía, para el ciudadano. El que anda legal, anda tranquilo. Celia Méndez Romero, TV Noticias.